Vamos, 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 al circo Atai de hermanos. Ese jingle que escuchábamos en la televisión se nos quedó muy marcado con los que crecimos con este. Y nuevamente sale a relucir en el aniversario 130 de este espectáculo circense que ya prepara una gran fiesta. En el Teatro Esperanza Iris habrá una función con artes de circo clásico los días 11 y 12 de octubre. Acrobacia de piso y aérea, contorsionismo, malabarismo, equilibrio y comicidad serán parte de este show. La producción detrás del circo Atai de hermanos. Se enfoca en presentar espectáculos creativos e innovadores que posean la más alta calidad circense a nivel nacional y ofrecer diversas opciones de entretenimiento que incorporen las nuevas tendencias y propuestas que demanda el mercado, según se lee en un comunicado. Hoy celebramos nuestro 130 aniversario, 130 años de increíbles experiencias y un sinfín de emociones. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta aquí. Estuvo durante más de 60 años, cerró definitivamente. Se había incluso convertido en un referente musical en la capital. Ahora el circo Atai de se plantea trabajar en nuevos foros y espacios y ha apostado por revolucionar el circo tradicional, más en situaciones difíciles a lo largo de su historia. Pero el más fuerte fue sin duda la ley que prohibió el uso de animales en circos en 2014. Esto es lo que lo ha llevado a innovar en su espectáculo. Para esta función especial, traída por producciones Alberto Atai de y Celeste Atai de Canestrelli, el circo contará con 15 artistas. Habrá malabaristas, show de argollas aéreas, cuerdas acrobáticas, así como payasos cómicos musicales. También malabares de rebote, acrobacia en patines, antipodismo, pole singin.